Para ver si preguntas con un aseo después Se preocupa de la base sólo una vez Al mes, al mes, al mes Se ha dejado su tarjeta de presentación Y estar orgulloso sólo en cada ocasión De que no, de que no, de que no Y todo esto es culpa de la gente Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.